Zully siempre está con la colita entre las patas no hace nada es incapaz de hacer daño es incapaz de rezongar está estable déjala caminar porque ya cambió total ya no se tambalea no, igual quiere estar ahí se siente segura ella ahí se siente segura vení vení acá vení no, eso me está llamando a mí Roth me llama Roth ¿cómo se llama esa perna? ella se llama Zully está cada vez mejor está muy estable sus heridas en su cabeza ella fue la que fue golpeada brutalmente porque para que a un pitbull le puedan hacer las inflamaciones y las heridas en la cabeza que tenía le provocaron conmoción cerebral y ahora está estable pero está en base en medicación sigue, sigue con medicación porque día a día se ve la recuperación lo bueno ya está estable Zully tiene conmoción cerebral entonces está tomando un medicamento que es específico para su cabeza pero ya no sé tan valida no tiende a morder ni es agresiva ni nada pero su cabecita todavía no está al 100% como ven ella está caminando mucho mejor ya no es aquella perra que se tambaleaba y se caía por los golpes en la cabeza ha cambiado radicalmente pero sigue con miedo con la colita entre las patas pero ya las lesiones que tenía en la cabeza cambiaron la cirugía de la cirugía de la cirugía de columna está lo más bien todavía no puede caminar porque hace pocos días que fue operada pero está comiendo precioso está muy dulce muy tierna aparecieron los dueños dicen que se llama Sharon pero todavía no la vinieron a ver dijeron que iban a venir a ver a Sharon que es Rot la que yo le puse Rot mira que cosa más linda que es ella preciosa tiene sensibilidad en la colita al medio le empieza a mover así que hay que darle tiempo al tío pero que cosa más linda como hay esa nena linda a ver ¿dónde está ella en Animal Health? esa es Abby Abby fue rescatada por nosotros hace unos días pensé que estaba toda destrozada sangrando por su nariz y por el caballo y todavía tiene mucho miedo está sociabilizándose ahora está ya terminó de sangrar ya está bien pero todavía tiene problema de que fue muy maltratada como la rescatamos en un charco de sangre porque sangraba por acá por el caballete y por la nariz y ahora ¿me da besito? besito sí ay que lindo beso precioso esos besos pero tiene mucho miedo entonces en vez de comer el tarrito a ella le gusta que yo le dé de comer en la mano así le gusta mucho más ella sabe una perrita preciosa que si Dios quiere vamos a poder dar una adopción y bien esté castradita y vamos a comer acá 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 a de mi mano de mi mano le gusta más que hoy me trajeron de la fecha de pándor de intendencia tres cachorros son dos hembritas y un macho pero se estaban vendiendo y está prohibida la venta de animales en las ferias a ver otro beso más acá yo quiero beso 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 sí yo quiero beso madre a ver beso qué linda dame beso acá besito acá quiero un besito ella me entiende cuando le digo dame besito dame besito dame besito dame besito mamá no quería ni salir del canil pero de poquito se va deshabilizando igual que manchita que está espectacular ya no tiene miedo Aria está mil veces mejor ella es la perrita que fue masacrada pobrecita mordida la ruta 101 kilómetro 28 ay dios mio pero está comiéndolo más bien sangraba abundantemente se acuerdan que estaba en la cuneta y le sangraba por la nariz y por por el caballete que lo tiene tiene una herida grande ahí está recibiendo antibiótico calmante todo pero como ven está comiéndolo más bien me da besitos muy dulces en las manos ella sabe está bárbaro está mejorando muy pero muy bien está en animal help que se acuerdan Gracias por ver el video.